Música Hoy, 20 de noviembre del año 2014 ¿Y nada? 24 años ¿Trabajas? No, yo estoy aprendiz de peluquería, estoy estudiando, estoy haciendo un grado ¿Cómo llama tu mamá? Mi madre se llama, es que es francesa, escribe Marie Pierre ¿Con la I de indio? No, I de latina ¿Y latina? Sí ¿Marie? Pierre, es como Marie Pierre ¿Cómo es ser? Vive Sí ¿Cómo llama tu papá? José Antonio Ahora sí, ¿qué está dispuesta a cambiar Lorena hoy? Pues vengo por circunstancias físicas y también un poco más espirituales Vale Hace tiempo que yo parezco de pequeñitas migrañas ¿Migrañas? ¿Y las quitamos todas o dejamos un poquito? Hombre, si las quitamos todas, por mí es estupendo Pues quitemos las Dos Y lo que pasa es que estas migrañas me afectan bastante a la vista de las personas Yo tengo una vista excelente porque he ido al oftalmólogo y todo y dice que tengo una vista excelente Lo que pasa es que depende de ciertas personas me molesta la vista, no sé cómo explicarte Tengo esa sensación de que tengo que apartarme Y hace, porque yo llevo varios tiempos estudiando todo el tema del aura y eso Y estoy empezando a ver en muchas personas el aura Lo que pasa es que he descubierto que a lo mejor es causa de las migrañas Y yo quiero saber si es por eso, porque por otras circunstancias Fui a una curandera y tuve experiencias con mis abuelos que son fallecidos Y resulta que la tenía conmigo, a mi abuela Y por eso aparezco de lumbago, ahora mismo llevo un mes con por lo menos cuatro contracturas Y mucho lumbago ¿Dolor de lumbago? ¿Lo quitamos o lo dejamos? Sí, por favor, porque me está pasando hasta la pierna derecha ¿Dolor de lumbago? ¿Cuánto? Y no sé, también me dijo esta chica que yo era medium ¿Visiste una curandera? Sí, me dijo que yo era medium y que tenía que desarrollarme Lo que pasa es que yo no sé a qué se refiere de desarrollar No sé si ya es a nivel más... Ya me dijo que tenía que desarrollarme Y claro, yo primero quiero unas bases antes de... porque hay muchas cosas que... Entonces, a raíz de eso me he puesto a enladar, a estudiar Ha hecho unos libros del doctor Alan Carrillo francés Uno de ellos llama el libro de los mediums, donde él me enseña a manejar eso Vale Es que yo ya no sé si viene todo esto a causa también del tema este De a raíz de... porque ese más canalizado la que otras personas Sí, qué consecuencias tiene eso Porque yo contacté con mi abuela a raíz de mí Porque se ve que como pienso tanto en ella, pues no la dejaba marchar Entonces esta chica me hizo una limpia para que yo... pues pudiese expulsar O digamos que dejar limpio mi casa Y también se despide mi abuelito Que también hacía mucho más tiempo que falleció Y yo lo que... lo que pasa es que como ahora mismo estoy pasando por un momento como de depresión Porque la casa de mi abuelo, esta misma que han fallecido, está rompiendo a mi familia Por el tema de herencia, dejaríos... entonces... eso me está afectando bastante ¿Cómo llama en la abuela? Visita ¿Y el abuelo? Paco Tenía un par de cosas, pero yo tampoco quiero a ella mutir Pues... así, respecto a eso, era así un poco todo global Por el tema de mi madre, mi madre también está pasando por una depresión No sé si... si es por consecuencias de la casa, no sé... Tengo a mi padre, mi padre es camionero, entonces eso también complica un poco la situación Mi madre está pasando ahora un poco de depresión Y yo como que me lo estoy... como que me siento un poco también culpable Como me he ido de casa, entonces eso también Tristezas ¿Tristezas? Pues era, pues era más que nada por mi familia, por mi madre, que la estoy viendo... mi padre, que está mal viviendo en el camión ¿Mi padre? Está mal viviendo de mala manera en el camión porque está toda la semana en el camión ¿Es camionero? Sí, por suerte está en España, pero sufro porque no lo veo casi nada Y está mal comiendo... ¿Tiene hermanos? Sí, tengo un hermano pequeño, de 17 años... que tuvo un problema también de... de la sangre, ahora está mejor ¿Y ibas a llamarlo así? ¿Ya? ¿Cómo se llama? Y no sé, así era más que nada porque todos los blogs son muy creativas y me dejo todo a mitad No sé por qué, a lo mejor tengo que descubrir esto como se hace y luego como que me dejo todos los proyectos a mitad Yo canto, pinto, dibujo, hago de todo, me gusta hacer todo a mano, me gusta todo lo natural Y también llevo varios años planteándome lo de vegetariana Y a raíz de que he ido descubriendo a gente que también por medio de seres espirituales y todo eso han dicho que no Y entonces también tengo un diálogo conmigo misma porque mi familia... tengo miedo de que mi familia se preocupe por mí Pero yo siento que tengo que hacerme vegetariana, entonces llevo un mes ahí un poco... Yéndolo bien, usted tiene mucho de vegetariana, usted está muy relacionada con los vegetales Sí ¿Qué tiene usted en los pies? Plantas, ¿o no? Las plantas de los pies ¿Qué tiene en las manos? Palmas, ¿o no? ¿Qué tiene en el cuerpo? Tronco, ¿o no? Sí ¿Qué tiene en las muelas? Raíces, ¿o no? Algo que tiene raíces, que tiene plantas, que tiene palmas, que tiene tronco, un vegetar Pues sí que llevo a la señora plantándome y ahora es cuando veo un momento de hacerlo Y él me apoya y dice que sí que... Pues árale, órale, ándale... Y en la clínica, ¿qué dicen? Que ese señor lleva una vida vegetativa, ¿no? Dicen Está en el hospital, está como un vegetal Vaya... Ah, bueno... Claro, si no queremos pasar a beber líquidos toda la vida... Claro, si comemos zanahorias, solamente zanahorias... No, yo... Eso es muy bueno para los ojos, las zanahorias Sí, 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 yo voy a parar con las zanahorias ¿Has visto algún conejo alguna vez con gafas? Nunca Claro, yo les consigo zanahorias, repollos, hierbas, pasto, las vacas, no son muy gordas las vacas y las ovejas Muy bien, el pasto tiene que... Se alimentan, se alimentan bien Pues sí Los animales más fuertes y más grandes... Claro Claro Y a ustedes les habla barato, compre una paca eno Sí, él le viene bien como... Bueno, me gustan a mí las patatas Y bien baratas que son Bueno, ahora sí Eso Ya, empezamos Vale Vamos a ir a botar toda esa basura y esos dolores Ahora... Lorena, cierra los ojos Afloje el cuerpo Suéltalo Vamos a hacer inicialmente un ejercicio de calentamiento Quiero que pienses en cualquier cosa de tu vida Puede ser algo que te afecta Y mientras tanto yo voy a contar desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente y me lo dices Uno Puede ser un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo Dos Dos O algo en tu niñez Tres Piénsalo Siéntelo Cuatro Cuatro Al llegar a cinco tocaré tu frente y me lo dices Dos Cinco Se llevan a mi abuelo en la ambulancia Yo soy pequeña y aún no entiendo, sí, muy bien por qué Si ya era mi abuelo en la ambulancia, estoy pequeña y no lo entiendo Como que no le di importancia Como que no le di importancia Pero veo a mis primos más mayores y veo que yo sí que estoy triste Ya mi abuelo está en el hospital ingresado Tiene un tumor cerebral No siente medio ovulado del cuerpo Yo voy con una muñeca que he ganado en un concurso Para enseñárselo Y le doy besos y me dicen que no, que ese lado no lo siente, que le tengo que dar en el otro Entonces me estoy bastante triste ¿Ya le mostraste la muñeca? Sí ¿Y qué estabas haciendo para ganarte esa muñeca? Dibujar, yo ganaba con crucer de dibujo ¡Qué maravilla! O sea que tienes pinta de artista Desde pequeña ¡Qué bueno! Ya me ponía en forma de estatua, quieta para que me diesen dinero Para poder comprarme chucherías El abuelo también poco a poco se va quedando quieto para comprar su entrada a otra dimensión superior Tú te quedabas quieta para comprar chucherías Él se va quedando quieto para acceder a otra dimensión superior Poco a poco, gradualmente Ahora con ese amor que crece en ese corazón Le profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado Contaré de 1 a 5 1 2 Profunda 3 Otro momento 4 Otro momento 5 Mi abuelito ya murió Pero yo no Pero yo no soy consciente Tengo 8 años solo No soy consciente de lo que conllevar a volver a verlo Mira El otro día yo estaba en el aeropuerto Despidiendo un familiar En cierto momento En cierto momento llamaron por el autoparlante Pasajeros Contestino A Roma Favor Pasar a sala 4 Primera llamada Bueno dijimos Bueno dijimos Es la primera llamada Eso hacen más Lógico ya no es Empezamos a preparar porque Vimos que la despedida iba a ser dentro de poco Pero ya nos estaban avisando A los pocos minutos Señores pasajeros con destino a Roma Favor Pasar a sala 4 Segundo llamada Al rato Señores pasajeros con destino a Roma Favor pasar a sala 4 Tercero y último llamado Y ahí si nos despedimos ya de familia Pregunta ¿No lo volveré a ver nunca más? No Resulta Que yo también voy a ir un día a Roma Yo también Que allí los papeles van a ser inversos Ahora El que me recibe allí en el aeropuerto de Roma Va a ser él Igual con el abuelo Él ahora se despide Va a otra dimensión Pero tú también vas a ir a esa dimensión Si estabas esperando que te ibas a quedar aquí De semilla Váte de esa nube Váte de esa nube Que te subiste muy alto Porque tú también te vas El abuelo primero y tú después Entonces Simplemente despídete de él Para que sigas el proceso Pero antes de que te despidas Quiero que le pidas consejo ¿Qué debes hacer Con respecto a ese lío que se está armando Relacionado con la casa? No siento nada, no Ok Más adelante Volvemos a intentar la comunicación Ahora Contaré unas cinco Y vas a otro momento Que te haya afectado Uno Dos Tres Cuatro Otro momento Cinco Mi madre En el suelo Con un ataque Como de ansiedad Llorando Porque ha discutido con mi padre Yo soy pequeña y no No sé por qué discuten Pero sufro mucho al ver a mi madre Cuando le dan eso Llorando en el suelo Sin ganas De nada Yo te lo voy a explicar Tú sabes de zapatos Me lo vas a entender Alguien pasó hace unos años Por un almacén de zapatos Creo que ese almacén quedaba en Elda Vio un par que le gustaron mucho Y los compró Y comenzó a utilizarlos Pasado un tiempo Sentía dolor en el pie Ampolla Tanto era Que a veces la hacía tirar al suelo Y renegar Al mirar el zapato Observó Que era primero De medida distinta Y segundo Parece que tenía un defecto interior Al punto Como ya te lo dije Que le hacía tirar al suelo a veces Hasta llorar Renegar Allí Había dos alternativas Una Quitarse el zapato Y continuar descalza Dos Seguir utilizando ese zapato Aunque a veces la hiciera tirar al suelo del dolor Renegar Ampolla En ese caso ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Te quitas el zapato o continúas con él? Por quitarlo, pero... Cuesta mucho Sí, yo entiendo que hay zapatos que son costosos, que cuestan mucho Entonces la decisión no es fácil Pues bien Hace algunos años Más de veinticuatro Alguien Vio a alguien Y dijo Ya lo encontré Es el zapato que buscaba Pienso que vamos a caminar juntos mucho tiempo Pienso que es mi izquierdo Y la otra persona pensó Pienso que es mi zapatilla derecha Y se pusieron de acuerdo para caminar juntos Pasado un tiempo Se dieron cuenta de que se causaban daño De que tenían mirada distinta De que tenían defectos No eran perfectos No eran perfectos Y a veces La hacía tirar al suelo Triste Con dolor Allí había dos alternativas Quitarse el zapato O continuar descalza No sé Cuál fue la decisión de tu mamá Pero también Es difícil ¿Qué escogió ella? Se quitó el zapato Continuó con él Continuó con él Esa Por lo tanto fue la decisión de tu mamá Ella sabe que le produce dolor Lo sabe Pero tomó la decisión de soportar el dolor Aunque de vez en cuando La hiciera tirar al suelo Y tú no puedes hacer nada No puedes decirle quita ese zapato Porque es el de ella Tú te podrás quitar el vuestro Pero ella decide Lo de ella A veces está lloviendo mucho en él Y haciendo mucho frío Uno quisiera que no lloviera Y quisiera una temperatura inagradable Pero hay cosas que no depende de nosotros cambiar ¿Qué si podemos cambiar? La actitud La manera como voy a evidenciar aquello Que no depende de mí cambiar Entonces Me entregas esa tristeza Ese no saber qué hacer de la niña Retirémoslo Me dices ¿cuánto? Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Algo agradable para la niña O una muñeca que tuvo O ese primer zapato O Una playa O cuando ese corazón empezó a palpicar Como si fuera un tambor Africano Tun, 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 tun Y en ese estómago se sentían como mariposas ¿Qué quieres colocar? Pues Amor Amor Quiero colocar Amor por mi hermano pequeño Amor por mi hermano pequeño Ahora Con ese amor grande por tu hermano pequeño Ve profunda a otro momento Que anteriormente Que anteriormente te hubieras afectado Contra de 1 a 5 Y tu hipnosis va 10 veces más profunda 1 2 3 Más, más profunda 4 5 ¿Ya estás allí? No veo nada No me viene nada ¿Ya estás allí? No veo nada Aprovechando que ya salió todo pensamiento perturbador de tu mente Vamos a ir al origen La causa de la migraña Tu mente profunda Tienes la respuesta Contra de 1 a 5 1 No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Puedes ir a tus vidas pasadas 2 Hombre o mujer, no importa Profundo 3 El origen, la causa Encuentra alguna vida En la que te haya sucedido algo en la cabeza 4 5 ¿Qué estás imaginando? No me imagino nada No lo vas a ver porque tienes los ojos cerrados A mí me pasa igual cuando lo sé Pero lo puedes imaginar, pensar o sentir ¿Qué es lo que puedes salir? 2 1 ¿Qué es lo que quieres sentir? Otra época, otra gente ¿Eso qué estás imaginando? ¿De día o de noche? De día ¿De día? ¿Y qué está sucediendo? Se me ha venido ahoramente el desierto ¿El desierto? ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? He visto un hombre ¿Veo un hombre? Con barbas ¿Con barbas? Y poco pelo ¿Poco pelo? ¿Pero pelo? ¿Y cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Arcel Algo, no sé Arcel Arcel Dejémoslo Arcel Y si ahora lo recuerdas mejor lo cambiamos Arcel ¿Qué edad tienes más o menos? Pues Menor de 40 creo Menor de 40 ¿Vives con alguien? No me sale nadie ¿Tienes allí alguna en mar? Un camello creo Tengo un camello ¿Para qué utilizas ese camello? Arcel Yo creo que Que soy como un ladrón Soy un ladrón Arcel ¿Alguna vez que han pillado Te han capturado por robar? Sí Lo primero que se me ha venido a la mente Es que me cortaron la cabeza Vimos lo mismo Yo también lo vi A veces uno pierde la cabeza Por hacer tonterías ¿Te perdonas? Si en algún momento Existe algo mal Sí Arcel Arcel Perdónate No eres el primero Que pierde la cabeza Muchos hombres La pierden por mujeres Y muchas mujeres La pierden por hombres O sea que estamos en equilibrio Entonces perdónate Ahora ser Viaja profundo a otra vida Que también tenga relación con cabeza ¿Ya estás ahí? Me acuesto ¿Allí tienes la sensación de ser hombre? ¿O mujer? Mujer Pero no estoy segura Soy mujer Si es diferente a la Cambiamos Joven o vieja Joven ¿Ayer es delgada o robusta? Delgada ¿A qué te dedicas? Pues Me ha venido una imagen Como las chicas Que bailan Can Can Del oeste Ok Bailo Can Can O sea que ya de por sí Veo que eres bonita ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Ya? Me ha venido Laura 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 ¿Y bailas bien el Can Can? Me ha venido esa imagen Ajá ¿Lo haces bien? Supongo Ahora Laura ¿En algún momento te has enamorado de alguien? ¿Cómo transcurre un día allí de tu vida? ¿Eres feliz? Normal Normal ¿Con quién vives? Con un gato creo Vivo con un gato ¿Qué año es en ese momento Laura? Me viene en 1607 Ok ¿Y en qué país vives? ¿El oeste es? ¿El oeste es? ¿Oeste americano? ¿Tu salud es buena? No, no, no me sale nada que esté mal Ok Laura Adelántate un poco en el tiempo En esa vida a ver qué sucede ¿Ya estás ahí? ¿Ya estás ahí? Me veo como más vieja con tos Como con jarabe para la tos Ajá Me veo vieja con tos Y sola Yo creo que estoy sola ¿Sola? ¿Has visitado a algún médico que te examina a ver qué tienes? Es que noto como pobreza Pobreza ¿Soy pobre? ¿Cómo es el lugar en el que vives Laura? Pues una casita pequeña muy humilde Casita pequeña muy humilde ¿Aguantas hambre? A veces A veces aguanto algo Sí ¿La gente te trata bien? Sí Cuando aguantas hambre ¿Te da dolor de cabeza? No sé No noto nada Ok Ahora Laura Adelántate al final Al momento en el que ese cuerpo muere Quiero ver qué sucedió Creo que muero sola Malo sola ¿De qué mueres? Ya de vieja De no haberme curado bien o algo ¿Sufrías de los pulmones? No me sale el refulo ¿Alguna peste? De soledad o algo así De soledad Ahora adelántate un poco a si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida Sí No me cuesta Ok ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Yo creo que ya estoy Laura Si la luz autoriza Haz un balance de lo que debías aprender en esa vida y me lo dices O sea, no estar sola, estar con gente Debí aprender a estar con gente A no estar sola ¿Qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Lorena? La fortaleza que tenía Entonces para Lorena La fortaleza Bien Ahora Laura Ve profunda A otra vida que también tenga relación con la cabeza Con la migraña Muy profunda Hombre o mujer No sé, me veo Veo el mar Veo el mar El océano El océano Allí sientes que eres hombre o mujer? Hombre, creo Soy hombre ¿Pescador? Marinero o algo así Marinero ¿Qué años en ese momento? Es que me salió en mil Como mil quinientos quince Mil quinientos quince No sé Si es distinto después lo cambiamos Mil quinientos quince Vale ¿Cómo te llamas allí? No me viene ningún nombre ¿Y qué nacionalidad tienes? No sé, es que creo que me he ahogado Me ahogué No tengo nada Me ha venido que me he ahogado En ese agua Me ahogué en el océano ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí, porque no recuerdo nada ¿Qué consideras que tenías que aprender allí en esa vida? Supongo que mantenerme a flote ante las adversidades Mira qué bonita es la enseñanza Mira qué bonita es la enseñanza Mantenerme a flote a pesar de las adversidades Entonces aprender a mantenerme a flote O sea que ya está la enseñanza para Lorena Aprender a mantenerme a flote Lo estoy escribiendo Lo estoy escribiendo A pesar de las adversidades ¿Está bonita esa enseñanza? ¿Qué consejo le quisiera dar desde allí a mi amiga Lorena? Que disfrute la vida A Lorena que disfrute la vida Entonces te voy a pedir un favor Para hacer realidad ese deseo que le estás dando a ella Disfrutar la vida con migraña es muy difícil No se disfruta plenamente Quiero que pidas permiso a la luz Y si la luz autoriza Hoy mismo le retiras esa migraña a Lorena ¿Vale? Les pido permiso a la luz Para que Lorena pueda disfrutar la vida Como tú estás diciendo ¿Autorizo? Sí, permiso concedido Pues voy a proceder a pasar mis manos energéticas Por la cabeza de Lorena Llevándome la migraña Ya no la necesita Ya autorizaron retirarla Entonces voy a proceder Pasaré mis manos Contaré de uno a tres Al llegar a tratar un golpecito en el hombro Como señal indicativa de que ya ha sido retirada la migraña Uno Comienzo a retirarla Ya Lorena no la necesita No la necesitan Ha sido liberada en este momento de eso Los maestros autorizaron que la retire Que salga Dos La sigo retirando, la sigo retirando Ya no es necesaria Ya cumplió su propósito La sigo retirando, la sigo retirando Preparada que la va a retirar por completo La estoy retirando, la estoy retirando, la estoy retirando, la estoy retirando La estoy retirando Y salió Ahora Donde estaba la migraña Coloco una sensación maravillosa de bienestar Un bálsamo mágico Un bálsamo anestésico revitalizador celular Es una sensación maravillosa de par la que se siente Como nunca antes Se siente un bálsamo de alivio Un bálsamo sanador Una sensación inmensamente agradable ¿Cómo te sientes? Bien Ahora Te voy a pedir el siguiente favor Para que ese deseo se cumpla De que Lorena sea feliz a partir de hoy Pide permiso a la luz A ver si autoriza también retirar el dolor lumbar Porque ¿Quién va a disfrutar una vida con dolor? Entonces pide permiso a la luz Me dicen que está mi abuela ¿Qué es la abuela? Está su abuela, me dicen Está su abuela, ok Entonces Las cosas tienen un orden Primero lo primero, segundo lo segundo Entonces vamos a dialogar con la abuela La abuela, la abuela Visita Abuela Te saludamos en este momento No te digo que estamos muy agradecidos por tu visita Porque visitas así no es que yo las añore como muchos Visita ¿Para qué le estabas causando a tu nieta ese dolor lumbar? Porque la quiero mucho Ay, con abuelas así, mejor que no me quieran Vienen a hacerle visita a uno y le causan dolor lumbar Si la quiere mucho, la quiere mucho ver postrada La quiere ver adolorida allí Y yo no niego que la quiere Pero yo no es ese tipo de amor el que quiero No, abuela Está equivocada Así no es Abuela Dime la verdad ¿Para qué le causabas ese dolor a tu nieta? Me cuesta despegarme de ella Ajá La he tenido desde pequeña Ajá Siempre la ha tenido encima de mí Ajá Y cuánto tiempo más la piensas cargar, abuela Ya tu nieta está como grandecita Imagínate que tiene 24 años 2 más 4 da 6 O no, abuela 6, imagínate ya Entonces, la soltamos Que ella camine sola Mira, abuela Hay un baile Hay una canción que dice Yo no sé si en España la cantan Pero dice Deje la que ella baila sola Pero yo le sugiero a usted Deje la que ella camina sola Que la veo preocupada La veo Que lo está pasando mal Entonces hagamos algo, abuela Ayúdeme por ese lado A que retiremos las preocupaciones Abuela Es que yo no sé qué pasa en la época moderna Pero ya les dio que todo es pre Pre-lavado Pre-planchado Pre-cocido Pre-juicio Pre-juzgar Pre-condenar Pre-matrimoniales Incluso abuela Incluso abuela Imagínense que esos Pantalones vaqueros Yo no sé cómo los llaman aquí Esos blue jeans Que dicen los vaqueros Del oeste americano Ya Las jóvenes chavales De la España moderna Ya los compran Pre-rotos Y pre-desteñidos ¿Cuándo se le ha visto abuela Eso antes? Y ahora En vez de ocuparse De los problemas Después de que ocurren Ya estas chavalas Se quieren ocupar De los problemas Antes de que ocurran Y a eso lo llaman Pre-ocupación Que en el diccionario español De la rara que a mí la lengua Significa Sufrir doble Dos veces Una Antes de que el hecho suceda Y dos Cuando acontece Esto no le parece Mucha tontería a su abuela Su nieta sufriendo Por una cosa Que todavía no ha sucedido Eso sería Como suponer Que caperucita Empieza a tener Un mies antes Miedo al lobo Cosa que cuando ella Vaya por el bosque Con el almuerzo Para la abuelita O la cena No sé qué era Lo que ella le llevaba En la canastica Cuando el lobo salga Y dice ¡Ah! Abra la boca si quiere Y va a laves de los dientes Que tiene mal aliento Porque yo ya llevo un mes Teniendo pre-miedo a usted Total Ya no le tengo miedo No ¿Cuál pre-miedo? Sale corriendo Y tira esa cesta lejos Y cuando ella escapa El lobo dice Es mejor que digan Aquí corrió Caperucita Que aquí se comió El lobo a Caperucita Pero el miedo viene Después de que le eche su seda Después de que el lobo Le salga detrás de ese árbol No Ya les dio miedo al lobo Un mes antes De ir al bosque Como si eso funcionara así Como si uno tuviera pre-miedo Y después cuando le salga el lobo Ya no le da miedo Aquí bocadas Que están estas jóvenes Estas chavales De la época moderna Vuelan No retire la tontería A su nieta Tiene mucha luz Tiene mucha luz Tienes que llevar cuidado Ajá No la luz Si enseñes a la manejar Porque si tu nieta Tiene medio unidad Que la utilice Para ayudar a los demás Pero lo que son pre-miedos Pre-juzgar Pre-juicio Pre-condenar Toda esa moda Retírele Eso No sirve para nada Vean Eso sería Más o menos Como lo siguiente Abuelalá Por un ejemplo Imagínense Imagínense que unos ingenieros Que utilicen una como 50 años Abuela Y esta es la hora En que no ha pasado El río por ahí No, es mejor esperar A que esté el río Y después veremos Por donde hacemos el puente O no Entonces retire la su nieta Todo ese pre-miedos No la quiero hacer sufrir Claro Y con ese pre Está sufriendo Yo sé que ella Lo está pasando mal Con el piso ¿Por qué abuela? Ella quiere tenerlo ¿Y cuál ha sido el obstáculo Para lograrlo? Mi hija Ha sido tu hija Que eso, tía Ajá No quiere que ella Lo tenga Bueno ¿Qué puede hacer la tía De esta para evitar eso? Es que Desde pequeña También tiene un problema No habla sola Tiene como doble Personalidad Doble No es consciente Del daño que está haciendo Ajá ¿Y ha hecho sentir mal A tu nieta? A toda la familia Abuela Ya que estamos Dialogando Hicimos como amistad ¿Qué opinas De lo que se está formando Con la repartición De la casa? Yo estoy muy triste Yo quiero que todos mis hijos Y mis nietos Lo disfruten Yo Verdad No sé Lo veo Y me pongo muy triste No piensan No piensan En ellos Solo quieren Su parte ¿Qué puede hacer Él da al respecto? Yo pienso lo mismo Abuela Nada Cuando hay tanto interés Tanta división Y cuando tu nieta Poco poder tiene Es mejor creer Que las cosas Sigan su curso Y que los mayores Resuelvan Las cosas A su manera Abuela Antes de despedirnos ¿Qué consejo Le quieres dar A tu nieta? Que la quiero muchísimo Que siempre la estoy cuidando Porque es muy buena persona Y sufre mucho por los demás Tiene que aprender A vivir su vida No No está pendiente De tanto De su madre Ajá Estamos de acuerdo Yo le puse ahora A tu nieta Un ejemplo Con unos zapatos Bueno Y con respecto A su pareja A su hogar Que le está tratando De formar ¿Qué le quieres decir? Muy bien Estoy muy contenta Un muy buen chico Se nota que le apoyo Ajá Abuela Ahora viene otra pregunta Pero esa es mía Yo hablaba con tu nieta Ella me decía Que en una ocasión Todavía se estaba con ella Y que te habías ido Por lo menos entendí ¿Por qué regresaste? La veo sufrir La veo estancada ¿Qué puede hacer tu nieta Para salir de ese estancamiento? Ser ella Ser como ella es Y que no piense Que Que haga lo que Le dite el corazón Ajá Con respecto A ese curso De peluquería ¿Consideras que por ahí Va la cosa O no? Ella 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 no está muy feliz Con eso Pero Es algo que es un oficio Que les puede dar de comer Le gusta porque trata a gente Trata a personas Ella le gusta ayudar A las personas No sabe cómo Pero le gusta Abuela Espera Que dijiste algo Que me llamó la atención Y no lo quiero dejar pasar Desapercibida Yo estoy pensando En un complemento Que le ayude A ganar algo Para ir logrando el piso El compañero De ella Trabaja la zapatería Sabe Ese arte Si Tu nieta Comienza a utilizar La peluquería Para tener relaciones Contactos Con otras personas A su vez Puede ir ofreciendo Los zapatos También Ir armando Poco a poco Un negocio Para luego En el día de mañana Darle el giro Y a suspender La peluquería Y dedicarse a los zapatos Trabajando los dos Fuerte en eso Pero por ahora De pronto Si Es lo que tu acabas De decir Un complemento Y poco a poco Con los zapatos Se puede ir ofreciendo La cartera Y poco a poco Una venta por catálogo O quien sabe que Pero Aprovechar las conexiones Que se forman allí ¿Estás de acuerdo? Si Ella es muy artista Y a ella le gusta mucho Todo lo que sea Crear Entonces imagina La pareja Que pueden formar Poco a poco Ella la creativa Diseños Moda de zapatos Y demás Tratar de unir Fuerzas Unir creatividad En lugar de Cada uno por su lado Pero si La peluquería Como comienzo Más no como Profesión definitiva Él le gusta La peluquería Porque Hace masajes A la gente En la cabeza Y eso le gusta Porque ella piensa Que les Aporta Algo bueno Y puede Quitarles Aliviarles Malestales Abuela Pero necesitamos Buscar el equilibrio Tu nieta También necesita Entradas Es algo Que le dé Más dinero Pero para comenzar Está bien Buena abuela Hoy voy a un momento Despedirnos Y que le quites A tu nieta Ese dolor lumbar Más bien Desde la luz La ayudas Entonces Que la par Del universo Te acompañe Siempre Como dicen Los italianos Arrivederci Quiero Darle un saludo Al novio De mi nieta ¿Cómo que Al novio Abuelita Usted no vio Que ya ellos Son pareja Estoy muy contenta A ver A ver Pues Estoy muy contenta Con él Es un buen chico Me hace feliz Bueno Abuela Ahora sí Sigue tu camino Hacia la luz Y desde la luz Los ayudas Vete en paz Sigue tu proceso Y llévate el dolor Cuidado Me doy cuenta Que lo dejo Porque la traigo De las patas Otra vez Aunque esté en la luz La bajo Yo la cuido Yo la cuido mucho Y tu espíritu Soy cielo Soy cielo Creo que soy No sé Como un hombre de color Un hombre de color Soy ciego Un hombre de color ¿Y cómo te llamas? ¿Y cómo te llamas? Ralph 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 ¿Y qué nacionalidad? Soy Broadway No sé me viene Broadway. Ah, ok. Estados Unidos. Nueva York. New York. Ralph, ¿eres invidente de nacimiento o perdiste la vista después? Sí, creo que de nacimiento. Ok, listo. Nacimiento, si es distinto después lo cambiamos. Bueno, Ralph, ve al final de esa vida. Ubícate en los últimos momentos. Quiero ver cómo terminó. Yo creo que soy músico o algo así. Soy músico. Ya me imagino. ¿De jazz? Salsofón o algo así. Salsofón. ¿Eres feliz? Sí. La música me hace feliz. Entonces te voy a pedir un favor. Que pongas a vibrar en armonía musical todas las energías de mi amiga Lorena. Que la armonices con tu saxofón. ¿Lo hacemos? A ver, pues. Con la melodía, con las notas musicales de ese saxofón, si la luz lo permite, comienza a armonizar a mi amiga. Llénala de alegría. Llénala de felicidad en todo su ser. ¿Cómo vas, Ralph? Muy bien. Maravilloso. Cuando esté completamente armonizada me dice. Yo creo que es por eso que ya ahora toca. Le gusta ese estilo cantar. Ok. Me gusta mucho. Ajá. Ralph. Hay algo que no va, que no rima con esa música. Y es la depresión. Con la depresión rima lo de las ollas en la cocina. ¿Por qué hay una olla? Yo no sé aquí cómo la llaman. En Colombia la llamamos la depresión. Es una olla que tiene tapa hermética, se cierra y calienta y coge presión. Y hay que tener cuidado al destaparla, al abrirla. ¿En España también utilizan la depresión o no? Para cocinar, ¿sí? Pues bien. Quiero que con ese saxofón retires la depresión de Lorena. Primero, ella no es una olla, ¿o sí? No. ¿Cierto que no? Segundo, ella no está en la olla, ¿o sí? Tampoco. Entonces, si no es la olla, no está en la olla, no tiene por qué tener la depresión. ¿La retiramos de una vez? Retiremos eso. Y en vez de la depresión podemos colocar, por ejemplo, ¿qué? Una paella. O podemos colocar un bocadillo. O podemos colocar... un arroz alicantino. O podemos colocar un jardín de felicidad. De alegría. ¿Qué crees tú, Ralph, que podemos colocar ahí donde estaba la depresión? Cosas vivas, naturaleza, todo un paisaje. Entonces, coloquemos un paisaje vegetariano, aprovechando que ella tiene mucho de vegetariano. ¿Tú sabías que ella tiene plantas en los pies? ¿Tú sabías que ella tiene palmas en las manos? ¿Tú sabías que ella tiene raíces en las muelas? ¿Tú sabías que ella tiene tronco en el cuerpo? Entonces, colócale a ella algo bien natural, bien vegetal. Naturaleza. Árboles. Agua, cascadas, lago. Una cascada. Ah, eso que espectacular, era la cascada. Parece el otro mundo. Ahora, ya que tú le regalaste esa cascada, ella me cayó bien y yo le voy a hacer también un regalo. Todos los que lo han visto dicen, Aurelio, qué cosa tan hermosa. Parece el otro mundo. Las chavalas tuercen los ojos, dicen, wow, y pierden el conocimiento. Es una foto que me tomaron a mí ahí, a la orilla de la cascada, en bañador rosadito de flores. Esa cascada se ve hermosa. Todos dicen que parezco el tarzán alicantino. Si quiere, la regalo, para que la coloque ahí junto a esa cascada. Todos dicen que nunca habían visto en Alicante a alguien tan parecido a Tarzán. O quiere colocar otra cosa. A ver, ¿qué se le ocurre colocar ahí? Que sean más bonitos que mi foto. Me gustan los seres de luz. Entonces, coloca seres de luz. ¿Colocamos también a tu pareja? Coloquemos también a tu pareja. ¿En bañador o sin bañador? Con bañador. Con bañador rosadito de flores. Sácale pues. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Más feliz que una perdiz? Bueno, entonces despídete de Ralph, porque ya vamos a regresar. Me cuesta verlo. Me cuesta verlo. Entonces siéntelo. Si vibra todo en armonía. Como las notas del saxofón. La pierna derecha. La pierna derecha. Entonces vamos a armonizar la pierna derecha. Gracias. 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 Listo. Vuelve a sentir ahora si ya quedó bien. que estás preparada para regresar. Ahora que ya te sientes llena de amor, llena de alegría, llena de felicidad, llena de positivismo. Para disfrutar de todo eso el resto de tu vida que hoy comenzó. Entonces campeona, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Disfrútalo, gózalo. Mientras tanto yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número irá regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz, más y más llena de salud, de bienestar. Uno, abrirás tus ojos al llegar a cinco y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo. Dos, te sientes la mujer más feliz de Alda. No, me equivoqué. No, no, no es cierto. No dije la verdad, no es cierto. La mujer más feliz de Alda ganó. De toda España. Tres, sigue regresando. Cuatro, preparada cada vez que está la mujer más feliz, más feliz que una lombriz. ¿Que una lombriz o que una perdiz? ¿Cómo le gusta más? Una lombriz. Más feliz que una lombriz. Entonces, preparada, cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Más feliz que aquí? Con una lombriz. ¿Qué sensación tienes? Como que me he quitado un peso de encima, más lejera. Ajá. Bueno, y la pregunta que le hacemos siempre a todas las lombrices. ¿Permites compartir la experiencia? Pues ahora sí, Andrés. Me corresponde a usted a dar los créditos. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo yo también? Bien. Estamos en Alicante, España, con Aurelio Mejía Mesa, de Andrés Hernández, de Murcia, discípulo suyo. Luis Fernando Baena. Su lugar de internet es www.urelio.mejía.com y también lo podéis encontrar en el Youtube. ¿Entrega tus datos para quienes deseen contactarte en Murcia? Quien desee contactarme, me puede contactar por el Facebook, que es Andrés Hernández Terapia Regresiva, todo junto, bueno, todo junto, no todo separado. Y luego el correo electrónico, que es anercer8 arroba gmail punto com. Aún así me pueden contactar también por el Facebook de Aurelio o... Sí, por el Facebook de Aurelio Real. ¿Tu sede es Murcia? Mi sede es Murcia. ¿Pero puedes atender también? Pero también estoy en Elda, de momento, y bueno, donde... ¿Y atendiendo por internet? Sí, en internet también. Oye, una pregunta que te quiero hacer. ¿Te duele el brazo por casualidad o tienes algún dolor ahí? Sí. ¿En este brazo? ¿Has tenido tendimitis alguna vez ahí? Estoy este mes con una contractura aquí y me canso mucho el brazo. ¿Y ahora te duele? No, ahora no. ¿Por qué? No, porque he estado trabajando por aquí en un brazo y... He notado a veces vibrarme el cuerpo muy... Es que eso me suele pasar cuando voy a la curandera. Les despedimos esta grabación el 20 de noviembre del año 2014. Estamos en Alicante, España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.